Este es el corte informativo de la verdad del centro Se deslinda y explica magistrada del poder judicial la supuesta denuncia por secuestro La magistrada presidente del poder judicial del estado de Aguascalientes, Gabriela Espinosa Castorena aclaró y dio su posicionamiento al respecto de la supuesta denuncia en su contra por el delito de privación de la libertad Enfatizó que, dentro de la denuncia filtrada, se señala que es contra de quien resulte responsable y no en contra de la magistrada Falso que al desaparecer fideicomisos se afecten beneficios Así lo afirmó la diputada Dolores Padierno en entrevista para el programa Diálogo Franco La diputada morenista y vicepresidenta de la mesa de victima en San Lázaro afirmó que es falso que al desaparecer los 109 fideicomisos se acabarán con los beneficios de los usuarios Señaló que solo será administrado por la Secretaría de Hacienda ya que se pagaban millones de pesos a intermediarios Choferes piden a plataformas disminución de comisiones ganan solo el 25% Choferes de las diferentes plataformas como Uber, Didi y Volt se manifestaron desde su salida al Teatro Aguascalientes hasta las oficinas de estas tres aplicaciones para exigir una disminución en las comisiones pues con lo que se les rebaja de ello más los impuestos terminan recaudando la ganancia total de tan solo el 25% Dolores Padierna miente descaradamente Así lo afirmó Alejandro Madrazo La House, director del CIDE Región Centro en entrevista para el programa Diálogo Franco El investigador señaló que la diputada federal Dolores Padierna es fiel a su costumbre de mentir y como representante de Morena busca control total Acotar y cerrar espacios libres al desaparecer los fideicomisos Aseguró que es falso que se administran mal estos recursos ya que son instituciones bancarias con reglas bien establecidas las que lo administran Programa Atendiendo con el Corazón llevará consulta gratuita a adultos mayores en situación vulnerable La alcaldesa de Aguascalientes Tere Jiménez y el presidente del DIP Municipal Ramón Jiménez Peñalosa presentaron y dieron el banderazo de salida a la caravana del programa Atendiendo con el Corazón mediante la que se llevará a cabo consulta gratuita de medicina general, medicamentos básicos e incluso estudios sanguíneos hasta los hogares de adultos mayores en situación vulnerable evitándoles así salir de casa durante la pandemia por el COVID-19 Hoy miércoles 30 de septiembre del 2020 el dólar se cotiza en 22.07 pesos mexicanos En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol Donde sea, toma distancia Ayuntamiento de Aguascalientes Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com